Hola a todos, vamos a ver a qué voltaje trabaja el driver de alimentación de una placa LED. ¿Qué voltaje tiene de salida? Pues una placa, las típicas que vamos viendo cada vez más, de diferentes tamaños, modelos y demás. Vamos a ver las características de este driver, que vemos que su voltaje de entrada es de 220 a 240 voltios, de 250 a 60 hercios, ya que es para Europa, y output, salida en continua, la entrada es en alterna, la salida es en continua, ojo a eso, es de entre 40 y 60 voltios con una carga máxima de 300 miliamperios. Pues bien, vamos a medir los voltajes del mismo y veremos cómo funciona. Tengo colocado el polímetro en la escala de 750 voltios en alterna, para ver el voltaje de entrada, más que nada como curiosidad, 234 voltios. Pues bien, pasamos ahora a medida en corriente continua, escala de 200 voltios. Si medimos en los terminales del driver, giro las puntas para medir en positivo, la superficie es muy pequeñita, por lo tanto se complica un poco. Vemos que, sin carga conectada, tenemos 64 o 65 voltios de salida. Pues bien, vamos a conectar la carga, vamos a conectar la luminaria, el LED, aquí lo tenemos, tal como veis, está iluminado, está funcionando, vuelvo a encender para que lo veamos, que no nos moleste, y medimos entre sus terminales. He colocado unas agujas para poder introducir entre los terminales del conector, ya que si no sería bastante imposible introducir las puntas del polímetro, y lo que antes eran 64 o 65 voltios, nos quedan con carga conectada unos 52 voltios aproximadamente. Por lo tanto, los drivers, ya como pasa en otros elementos de corriente continua, sin carga conectada, ofrecen un voltaje de salida, con carga conectada, tal como veis, se nos reduce el voltaje de salida, en este caso a 52 voltios. Podéis llegaros a encontrar que lleguen hasta 48 voltios de salida. Pues bien, espero que este vídeo de cultura general os haya servido de ayuda para ilustrar que el voltaje de salida varía según la carga conectada. Un saludo para todos.